hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo desde su canal andro review en esta ocasión les voy a dar unas configuraciones con la cual si su teléfono es de gama baja o gama media irá corriendo perfectamente o bueno a lo mejor no tan perfecto pero una de una forma más fluida así que nos vamos a ir ya saben a dónde en estos tres puntitos y nos vamos en ajustes aquí en ajustes lo primero que tenemos que hacer es reír es dirigirnos en gráficos nos vamos aquí a gráficos y aquí pues tenemos estas configuraciones ya he configurado la verdad en aquí en la tasa de fotogramas a quedarlo al máximo así que lo más que pueda darnos nuestro celular si tú te estás preguntando qué son ahora sí que son las tasas de fotogramas son ahora sí la velocidad con la que está corriendo están corriendo los cuadros o un ejemplo sería que no sé si ustedes recuerdan cuando hacíamos dibujitos a veces en las cuadernos nos hacíamos varios dibujitos y los hacíamos pasar una hoja tras hoja para ver que esos dibujitos se muevan como si tuviera un movimiento más o menos así es ahora sin que la tasa de fotogramas y esto las tasas de fotogramas básicamente se utilizan en todas partes para grabar vídeos para hacer para los juegos lo recomendado la tasa de fotogramas va de 60 hasta 120 porque son muy rápidos y esto es por la el tipo de animación y para la así la televisión en general los canales usan más o menos un fotogramas de entre 25 a 30 tasa de fotogramas más o menos así que espero les quede claro y por lo cual aquí a quedarlo a alta le damos alta aquí en gráficos a quedarla en normal o alta de ya dependerá mucho de el celular si tenemos un celular de 2 gigas de ram lo recomendable sería ponerlo en bajo como ven cuando yo lo pongo en bajo me está dando ponerlo en máximo así que pues yo 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 lo voy a dejar en ultra y aquí lo voy a estar dejando en normal y aquí donde dice anti ali sin la verdad aquí yo lo voy a quitar no lo recomiendo porque demanda más recursos al celular así que el celular se te estaría calentando porque éste a veces como que modifica los gráficos y tu internet va bien empieza como que aumentarlos y esto hace que pues que se vea mejor a la mejor pero es la optimización es muy mala así que yo lo recomiendo que lo desactivemos aquí en el brillo ahí sí lo recomendable sin 100 pero si ustedes lo quieren aumentar aumenten lo recuerden que pueden ir haciendo ahora sin que de algunas pruebas si su celular se les llega a calentar ahí lo van lo vamos bajando así que este sería recuerden que para los de 2 gigas de ram lo recomendable sería dejarlo en bajo algo también que es muy importante es que ustedes deben de saber que si su celular sea compatible no importa si tiene 4 de ram pero si si la descarga no es de 64 bits así que no será compatible recuerden que tiene que tener 64 bits para que sea compatible la descarga así que deben de tomar en cuenta eso esto es porque los celos los juegos para móviles ahorita pues ya demandan muchos recursos por esto por la el tipo de animación que ya lo quieren hacer más realistas ahorita todos los juegos que se vayan estando se vayan a crear en un futuro ya vendrán con una compatibilidad de 60 bits así que tómenlo en 50 a la hora de estar comprando su celular aquí en filtros de pantalla lo recomendable sería ponerlo en suave o estándar este sería ahora sin que una de las dos en suave la verdad va bastante bien pero por preferencia yo lo voy a estar dejando en estándar aquí en apigráfica lo recomendable sería dejarlo vulcan pero si ustedes hagan una prueba pónganlo en vulcan y si se les llega a calentar demasiado el celular pónganlo en open gl es porque ahí te mejorará un poco más los gráficos pero tendrás un poco menos de rendimiento ya que vulcan se encarga de ahora sin que hace como una memoria del juego para que la reacción sea más rápida así que este sería más o menos la diferencia espero me entiendan de estas dos opciones así que este sería una buena opción para para dejar tus gráficos y funcionen vaya más fluido del juego así que se los recomiendo aquí en rendimiento les digo pónganlo al máximo que de su celular pero para los de que tengan 4 o 2 gigas de ram lo recomendable sería que lo de las demás opciones los dejemos en bajo en bajo bajo para que no pues la verdad el juego si es compatible con 2 gigas de ram pero tampoco no te va a estar dando un gráfico ultra hd porque pues es bastante obvio así que este sería ahora sí que todo el vídeo espero les sirva mucho este vídeo los invito a que se suscriban a nuestro canal ya que estaréis subiendo directos y nuevas partidas ustedes también pueden ser parte de estos vídeos así que únanse también a nuestro clan nuestro clan ya va creciendo ya ahí va poquito a poquito eso no no hay prisa pero los que se vayan uniendo pues pueden participar a lo mejor en eventos que vayamos haciendo más adelante así que chicos ahí les encargo únanse a nuestro canal a nuestro clan también así que sin más que decirles yo me paso a despedir nos vemos en un próximo vídeo